¿Qué es la logística de la logística de Cataluña? Estamos con Ignasi Sayol, presidente del clúster de logística de Cataluña, un hombre experto en logística, en todo lo que significa esta cadena de suministros, esta cadena de valor de la logística que incorpora cualquier sector, por tanto es importante para todo el mundo. Ignasi, ¿por qué en el siglo XXI la logística es tan preeminente? Porque al final es una actividad transversal clave para todos los sectores. Todos los sectores tienen logística con un peso enorme, desde 30% a 20%, pero sin ella no se mueve la mercancía ni es posible dar los puntos y servicios que todos queremos.